Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para el arrabal, lo lleva el presentimiento, de que en aquel potrerito, no existe ya el bulincito, que fue su único ideal. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para el arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando Minga de laburo se pasaba, Meta pungía, el codillo escolaseaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manllamiento. Una mina le solfeaba todo el vento, y jugó con su pasión. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando Minga de laburo se pasaba, Meta pungía, el codillo escolaseaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin temer al manllamiento. Una piba le solfeaba todo el vento. Era un mosaico diquero, que yugaba de quemera, hija de una curandera mechera de profesión. Pero vivía engrupida, de un cafiolo vidalita, y le pasaba la guita que le shacaba al matón. Frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo. El ciruja, que era listo para el tajo. Al cafiolo, le cobró caro su amor. Hoy, la libre de la gallola y sin la mina, Campañando un cocho el sol de la vereda, Piensa un rato en el amor de su quemera, Y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero, Que yugaba de quemera, Hija de una curandera, Mechera de profesión. Pero vivía engrupida, De un muchacho vidalita, Y le pasaba la guita, Que le shacaba al matón. Frente a frente, y dando muestras de coraje, Los dos guapos se trenzaron en el bajo. Y el ciruja, que era listo para el tajo, Al cafiolo, le cobró caro su amor. Hoy, ya libre en la gallola y sin la piba, Campañando un cacho el sol en la vereda, Piensa un rato, En el amor de la quemera, Y solloza su dolor, Como con bronca y junando. Como con bronca y junando, Grabo de ojo a un costado, Sus pasos ha encaminado, Derecho para el arrabal, Lo lleva el presentimiento, De que en aquel potrerito, No existe ya el bulincito, Que fue su único ideal. Ya libre en la gallola y sin la piba, Campañando un cacho el sol en la vereda, Piensa un rato, En el amor de la quemera, Y solloza su dolor, Como con bronca y junando.